Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de nuestro desafío The Vox 2024 en su temporada 20, capítulo 48. Bueno muchachos, antes de comenzar con el episodio quería mostrarles que Darlene ya cumplió su sueño. En su pueblo, en Marinilla, ya tiene su mural en honor a ella y al desafío. Por acá se los estaré dejando para que lo vean. Y bueno muchachos, vamos a intentar que este episodio resumen sea muy rápido y muy conciso y las opiniones las pueda dar muy rápidamente para no hacerles perder mucho tiempo. Espero que este formato lo pueda reducir por lo menos a 10 minutos. Entremos al lío. Y bueno muchachos, comenzamos en la casa beta. Valentina relata cómo se sintió en el primer ciclo en que le pusieron el chaleco. Darlene le dice a las chicas que por favor ya no más chalecos para la casa beta. Pasamos ahora a la casa omega, donde el equipo habla y se ponen de acuerdos en que tienen que ganar el día de hoy para poder aspirar al día de mañana a ser el equipo de ciclo. Sí, es raro que puedan decir esto si todavía no has ganado una, trata de asegurar lo que viene adelante, pero dicen que la palabra tiene poder. Y llegamos a la casa alfa, donde Natalia habla con Kevin y le dice que Valentina va a estar muy afectada por el uso del chaleco en las pistas. A lo que Kevin está de acuerdo, pero él prácticamente quiere decir que no le ha afectado mucho. Bueno, es obvio, ella le hace entender, obvio eres tú, eres un hombre diferente. Acá en una pequeña parte Dixon le dice a Karen que debe ir con toda para evitar que el chaleco llegue a la casa alfa. Bueno muchachos, teníamos rato ya que no escuchábamos esta sirena. Andrea le pregunta a Valentina que se siente recibir el primer chaleco por parte de Beta, a lo que Valentina responde que de cierta forma lo esperaba porque ella tuvo el chaleco en el primer ciclo comenzando el desafío que ya tiene mucho tiempo sin tener el chaleco y lo ve como algo justo. Andrea informa que estará en juego el arriendo y la mensajería. Acá en un momento gracioso Andrea le pregunta a Alejo quien necesita la mensajería dentro del equipo Omega, a lo que él responde que Luisa, pero para que le mande un saludito a Marlon. Entonces bueno, ese es un momento gracioso, podrán decir lo que quiera del traicionero de Alejo por así expresar, lanza algún chiste por ahí inesperado. Luisa muy emocionada dice que quiere hablar con su madre y de esta forma termina la llamada de Andrea. Vamos a pasar a las partes de la prepista donde muchos equipos pasan rápidamente. Gaspar manifiesta estar desconteta porque escogieron a Luisa sin consultárselo a ella, que eso debería hacerse en un sorteo. Alfa lo sortea y Nata gana la rifa. Y bueno muchachos, ahora díganme que soy yo el que quiero hablar mal de Alfa siempre cuando un simple abrazo caracol enfoca ciertas partes, ciertas cosas como para que uno vea en ese simple abrazo que hay algo más. Acá se lo debo atrás mientras le estoy contando esto para que vean que no es que uno quiera hablar de que Alfa hace o no hace esto, sino que producción está empeñado en que tú veas estas cosas y le da un énfasis e importancia. Yo me imagino que durante el día solamente estas cosas pasarán una o dos veces, pero las deben estar buscando para mostrárnoslas sin falta. Bueno muchachos, acá ha sucedido algo que no me gustó. En la casa beta, Darlene propone a Arandu para que reciba el mensaje de los familiares, para que sea el ganador de la mensajería. Ella es la única que lo propone, nadie más propone más nadie y entonces luego de esto dice que voten para saber si están de acuerdo o no. Muchachos, no sé, si a ti como el líder te impone algo y tú vas en contra de eso, obviamente no vas a tener el apoyo, es una lógica que no vas a tener el apoyo. Entonces, por lo menos el 1, el 2 y el 3 que sean los primeros que voten posiblemente duden un poco. Ya los demás van a decir, bueno ya estos votaron, ya que más voy a hacer. Entonces, es como que sin querer o queriendo impones algo como a ti te da la gana. Dejen en los comentarios si estoy siendo exagerado o si ustedes creen que llega alguien y te dice, mira aquí está un candidato, vas a votar por el sí o no y tú crees que eso está bien. Pudiendo ser tú un candidato. Gaspar logró lo que quiso y pudo hacer que el equipo pudiera hacer una rifa. En esta rifa resultó ganadora. Natalia habla por un momento de que le gustaría saber de sus padres, a lo que Kevin interrumpe y le dice que, bueno, sus suegros. Entonces lo ven como un chiste o un coqueteo entre ellos. Hércules está mentalizado para el box de agua. Luisa dice que van con toda la pista. Alpha dice que si sean las familias de otros participantes, igual se alegran de poder recibir esa comunicación si llegaran a ganar. De nuevo muchachos, Mappy muestra preocupación por la relación de Kevin, a lo que ella misma sugiere que no puede estar en una relación solamente por agradecimiento. Muchachos, no sé por qué todas las mujeres de Alpha están como empeñadas en que Kevin termine en su relación o son apreciaciones mías. No sé, es que como que veo que ninguno dice, oye, ya bájale dos y respeta a tu mujer, sino que todos le dicen, ya, está bien, déjala. Es como, no sé si de repente volvemos a lo mismo. Producción escoge esos momentos incómodos para mostrárnoslos y no nos muestra momentos donde le digan lo contrario. Y vamos a la competencia de sentencia y servicios en el box azul. Y bueno muchachos, haremos esto muy rápido. El grupo 1 fue conformado por Karen, Luisa y Caroline. En el grupo 1, la primera en llegar fue Luisa, luego Caroline y luego Karen. En el grupo 2, sale Santi, Kratos y Glock. Kratos llegando en el puesto 1, Glock llegando en el puesto 2 y Santi llegando en el puesto 3. En el grupo 3, sale Mappy, Gaspar y Hércules. Gaspar llegando en el puesto 1, Hércules llegando en el puesto 2 y Mappy llegando en el puesto 3. Muy, muy rezagada. En el grupo 4, sale Kevin, Francisco y Renzo. Renzo ya aquí lleva una ventaja abismal porque muchachos, Omega se lanzó una pista perfecta. Coronándose así, ganador de la pista. En el segundo lugar tenemos a Francisco que también tenía una ventaja considerable porque Alfa no luce mucho en esta pista. Y llevándose al segundo lugar. En el tercer lugar, tenemos a Kevin. Bueno muchachos, espero les haya gustado esta forma rápida de narrar la competencia. No quise que perdieran mucho tiempo porque ya ustedes conocen los resultados. Solo quería darle algunos detalles y matices sobre el mismo solamente. Y decirle quién había ganado por si acaso no lo sabían. En las conversaciones que se dieron durante la pista, Luisa dice que le da pesar que Darling no la busque para hablar. Esto se lo dice a Caroline. En Alfa, Dixon y Nata dicen sentirse, usemos otra palabra muchachos, extasiadas por ver la fuerza de Kratos. Y en un off-stopis raro, a Renzo se le fueron un poco los ojos con Caroline en esta escena. Omega le deja el agua a Beta para que de esta manera tengan obligación de pagar arriendo. A lo que Caspar dice que bueno, de los que nos quitaron 70, bueno ya le quedan 50. Y vamos a la casa Alfa, donde ya Dixon y Nataia conversan sobre cómo le van a decir a Karen que se perdió por culpa de ella. No sé muchachos, yo estoy de acuerdo en que las cosas se digan. Pero no recuerdo en este momento que cada vez que han perdido por Dixon, la gente esté planeando a su alrededor cómo decírselo. El equipo paga el arriendo dándole de esta manera 20 millones más a producción. Acá Santit dice unas palabras muy acertadas. Omega está comenzando a cobrar. Me quitaste la plata, paga arriendo. Me traicionaste, agarra chaleco. Bueno muchachos, en la última escena que vamos a pasar del equipo Alfa, ya yo aprendí muchachos. Ya sé, en el último video que subí, YouTube me censuró por haber pasado imágenes que ya estaban censuradas. Pero al parecer eran sugerentes para YouTube. Entonces voy a pasar las imágenes, pero las voy a tapar totalmente. Voy a hacer como una pantalla negra total tapando esas partes que no quiero que se vean. Y ya. Pero como siempre tuvimos una escena sugerente en el equipo Alfa, donde estaban jugando con los bikinis, con la ropa interior. Bueno, digamos el Tox, no ropa interior, el Tox. Y el momento gracioso fue que Santi se los puso y comenzó a bailar un poco con esto. Sí, podemos ver algo gracioso acá. Luego de esto muchachos viene una situación un poco extraña. No sé, no estoy acostumbrado a ver este tipo de cosas. Donde Dixon incita a Kevin que besa a Natalia para, a cuenta de que me parece un poco extraño esta situación. Kevin no cede. Ya sabemos que si no te ven las cámaras por atrás del baño puede suceder. Pero si te ven las cámaras directamente no va a suceder. Entonces sabemos cómo van estas cosas. Lo malo es que Kevin de seguro cree que eso que hizo detrás de los baños nadie se enteró. Y resulta ser que sí, que todo el mundo se enteró. Bueno muchachos, acá Caroline plantea la dura situación que tienen ella y Glock. Porque luego de que termine la pista, ella viene a transmitirle una información y no le parece que Glock haga esto. Ahí se va a ver qué pasa. No, es que yo ahorita probé. Está tan bonita. ¿Cómo puedes que él se vaya en el que yo? Y de hecho, cuando terminamos. ¿Cuándo tienes algo que leer? Si tengo lo que decir, lo digo. Si no te rías, entonces habla. Y Darlene le resta importancia a sus palabras. Y le da razón a Glock de inmediato sin haber estado ahí y sin saber ni siquiera cómo pasaron las cosas. Dato importante muchachos. Yo no soy tonto. Yo sé que lo que le dijeron a Caroline fue todo mentira. Y que ella no debió transmitir esa información así porque debió haber pensado que estaban jugando con ella. Pero, obviamente la actitud de Glock es la actitud de Glock. Acá podemos ver que Beta paga el arriendo. A Beta le llega el chaleco para Glock que lo lleva a lejos. Y las chicas se dan fuerza entre sí haciendo un modelaje y algo. A destacar podemos ver la imagen de Hércules súper incómodo con estas situaciones que pasan en casa. Díganme si estuviera en Alpha cómo estaría. También podemos ver en otra escena como Luisa se burla de que Beta haya solicitado el arriendo y se atreva a preguntar por la alianza. Los servicios de redes sociales se los lleva a lesbón. Muchachos, acá les voy a dejar todas las fotos más el video que suben a las redes sociales sobre estos momentos. Omega decide. Enviar el chaleco a Glock. Llega la mensajería a la casa de Gaspar. Muchachos, momentos muy nostálgicos se viven. Acá voy a dejar algunas de las imágenes que pasaron. Y parece ser que producción otra vez nos quiere poner incómodo con las caras de Kratos. Quisiera poder sentir los latidos de tu corazón. Recuerda brillar cada día, para eso naciste. Te amo con locura, Felipe. Tan bonito. Tan bonito. Bueno muchachos, espero hayan disfrutado de este resumen de la información lo más rápido posible y sin perder ningún punto de vista. Y dando solamente las opiniones medidas y solo dando un poco más de información al contenido ya emitido en televisión. Gracias por ver el video. Comenta, comparte, suscríbete y dale like. Comenta, comparte, suscríbete y dale like.